¡Mami! ¿Tú por qué estás llorando, mi amor? ¡Mami me echó! ¿Cómo así que esa tonta me le pegó y me lo echó y que por qué? Eso es lo que no me explico, es que no sé por qué Mami me tiró pa' la calle como un perro Escarada, tan atrevida es esa Ibera, papi, que voy a ir a hablar con ella ¡Mami, hoy por mí! Por eso es que Lidia no era así lo más berraco que era ¡Ay, maldita sea! ¡Es que la Ibera que me va a oír! ¿Qué me le pasó a mí o qué me la hicieron? ¡Me van a robar a Ivana Raca! ¡Liberante que me da a sus malditas putas! ¡Lanadino mío la se me dan! ¡Escuta!